Los amantes del dulce tienen una cita destacada en la Gran Vía Onubense. Allí se dan cita una veintena de empresas de la provincia dedicadas al dulce y la destilería, ya que los vinos y licores también cobran gran protagonismo en estas fechas. Yo no creo que haya cosas más navideñas que un borbolón o un dulce y una copa de aní. Yo creo que eso viene concretamente con el ser humano de toda la vida. Nuestro buque insignia es el Marte Santo, que es un aguardiente bidestilado, de lo que ya prácticamente no hay, con una diferencia abismal con los aguardientes crudos que se están haciendo, desgraciadamente. Nuestro mazapán procede del convento del Vado, que por ello nos llamamos nosotros así también. Y entonces es un manjar. Quien coma una pizzecita de mazapán, pues la verdad es que ya le valga la redundancia otra vez exquisito. La cuarta edición de la muestra de dulces navideños se celebra hasta el próximo domingo, con un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los visitantes podrán encontrar todo lo relacionado con el mundo del dulzo nubense, como los pestiños, los mantecados, los hornazos o los piñonates. Además, todos los productos tienen unos precios populares ajustados a los momentos que estamos viviendo. El precio es muy justo y después tenemos también una gama de licores en un estuche muy bonito, que lleva 5 licores y por 10 euros queda uno perfectamente, como un regalo de Navidad. Esta muestra constituye un importante espacio de ventas y de promoción, ya que se dan cita a empresas de todas las comarcas onubenses, pudiendo afianzar los lazos de un sector que nos ayuda a endulzar estos complicados momentos económicos.